Por la ciudad ando en troca, por el monte ando a cabaño Me apodan hermanos verdes, porque vendo hierba al diario Y si alguien me pide polvo, se lo consigo de rayo Yo soy nacido en la sierra, y criado en los sembradíos Conozco bien el negocio, desde que estaba chiquillo No más con mirar la sierra Sé lo que va a dar en kilos La madre naturaleza, a cuantos nos ha hecho ricos Año con año la sierra, se viste verde perico Y hablando de cosas buenas ¿Dónde quedó el papelito? Mis manos visten de verde, por el negocio que tengo Los gringos me piden hierba, y yo con gusto les vendo Si es cierto que el verde es vida Voy a ser al mundo eterno Me andan siguiendo los pasos, pero no han dado conmigo Ojalá y que no me encuentren, es por su bien se los digo Aquí les traigo un regalo Llamado cuerno de chivo Quiero darles un consejo A todita la plebada Este negocio no es bueno Es una bomba activada Pero sin entrar me avisan Ahí tengo hierba clavada